Presta atención a la siguiente cinta, pues aunque no dudo que la conoces, lo que posiblemente no sabes es la terrible pesadilla que fue para su director el llevarla a cabo, y esa historia en mi opinión es mucho más interesante que la película en sí, así que ponte cómodo porque al final de este pequeño video, no volverás a ver esta película de la misma forma. Se trata de la cinta titulada Tizoc Amor Indio, firmada en 1956 y dirigida por Ismael Rodríguez, quien por hacerle un favor a Pedro Infante, enfrentó una pesadilla que casi lo dejó al borde de la bancarrota, y eso que él ganaba bastante dinero. Pedro Infante ya tenía bastantes años pidiendo a Ismael una cinta sobre la Virgen de Guadalupe, y que Pedro pudiera interpretar al mismísimo Juan Diego. La razón era que Pedro era tan devoto de la Virgen de Guadalupe, que en 1954, él fue el conductor de un evento llamado Maratón Guadalupano, el cual buscó obtener fondos para la reconstrucción de la Basílica de Guadalupe, e incluso, cada 12 de diciembre, Pedro le cantaba las mañanitas a la Virgen. Pero, francamente, Ismael no sentía que una película de este tipo, fuera un proyecto para él, y todo quedaba en, si Pedro, ya veremos. Hasta que Pedro se cansó de los ya veremos, y nada más no ver nada, que finalmente, logró convencerlo para llevar esta historia a la pantalla grande. Sin embargo, Ismael le comentó que había un gran problema para hacerle realidad su sueño. Ismael comentaba que casi como si se hubieran puesto de acuerdo, ya existían bastantes películas sobre la Virgen de Guadalupe en esos años, y él no estaba entusiasmado en filmar otra cinta más para el montón, lo cual entristeció a Pedro. Pues, por otro lado, él quería dejar los papeles en los que ya estaba encasillado, y poder interpretar algo diferente, en este caso, a un indio. Estas serían las palabras mágicas para que llegara la inspiración a Ismael. Entonces se metió durante meses a su estudio, y finalmente, con ayuda de Carlos Orellana, quien aparece en la cinta, así como de otros, logró terminar el guión para la cinta Amor Indio, la cual después cambiaría de nombre. Aunque no era sobre Juan Diego y la Virgen, Pedro quedó parcialmente satisfecho, pues él tenía otro deseo en mente, y es aquí donde comienza la pesadilla para Ismael. Pedro quería ni más ni menos que a María Félix en la cinta, una de las mujeres más guapas del mundo, y si bien, si antes muchos tenían la curiosidad de ver una cinta con Pedro al lado de Jorge Negrete, capricho que Ismael le cumplió al presidente Miguel Alemán, ahora Pedro quería compartir pantalla con la actriz más exitosa. Yo me imagino a Ismael preocupado, diciéndole con todo el tacto del mundo a Pedro que abandonara esa idea, pues de ninguna forma una mujer tan altiva y orgullosa como María Félix aceptaría trabajar con Pedro, y mucho menos en una cinta como la que querían llevar a cabo. Ella se burlaría de ambos y los rechazaría. Además, Ismael nunca había trabajado con ella, y por alguna razón habrá sido. Tras la insistencia de Pedro, Ismael finalmente decidió intentarlo, y fue a buscar a la gran diva, llevándole el guión en las manos, pero cuando se lo mostró, nuevamente me imagino a María horrorizada, de que la tomaran en cuenta para algo así. De acuerdo con la entrevista que le hizo Ricardo Rocha, ella rechazó la cinta porque, ¿cómo era posible que ella saliera de virgen en una película? Por otro lado, aborreció el personaje de Tizoc, como asegurando que estaba mal escrito, pues los indios no eran así, ni hablaban así, ni se peinaban así. Imagínate la cara de vergüenza de Ismael en ese momento, y diciéndose por dentro, te lo dije Pedro, te dije que ella nos iba a mandar al diablo a los dos. Y así fue. Cuando Ismael fue a darle la noticia del rechazo, me imagino a Pedro diciendo, ¡Ah, cómo de que no! E intentó ir a convencerla por su propia cuenta. Entonces, Pedro llegó a su casa, y siendo ella la viuda de su máximo ídolo, quien fue Jorge Negrete, le confesó que, para él, era su sueño trabajar en una película con ella. Ambos ya se conocían desde tiempo atrás, pero jamás habían trabajado juntos en una cinta. Salvo en la película, reportaje de 1953, donde ambos son parte de ella, pero nunca comparten escena. Pedro logró convencer al final a María Félix, pero perdiendo algo muy valioso a cambio. Y para no hacer más largo este video, dime en los comentarios si quieres que te cuente esa historia en el próximo video. Entonces Pedro le dice a Ismael que busque a María para firmar todos los papeles, pero para Ismael, si las cosas estaban mal, ahora estaría mucho peor. María le dijo que aceptaba trabajar con ellos, pero solamente si le cumplían las siguientes condiciones. Que su nombre apareciera primero en los créditos. Ella sería la protagonista de la película. A ella le pagarán mucho más que a Pedro Infante. Y por último, comprometió a Ismael a que le hiciera una película, pero ahora sí bien hecha, al gusto de ella y sin escatimar en gastos. Ismael no lo podía creer, pues aunque sabía de sobra de la altanería de ella, por otro lado, no contaba con el dinero para pagarle tanto, razón por la cual, lamentablemente no le quedó más que hipotecar su propia casa al banco para obtener el efectivo, esperando que ojalá Tizoc le fuera muy bien en los cines. De lo contrario, no podría ganar el dinero para filmarle a ella su gran película y se metería en problemas. María comenzó a trabajar en Tizoc, pero de acuerdo con ella, nunca estuvo a gusto y no le gustó ver a Pedro en su papel. Prácticamente lo hizo por el tremendo cheque que recibiría a cambio, desfalcando a Ismael y dejándolo a la deriva. Lo triste de todo esto, es que Pedro Infante no alcanzó a ver terminar su película, pues falleció en 1957. Aunque a María no le gustó la actuación de Pedro, se nota que él le puso todo su corazón y preparación para este papel, pues después de su muerte, sería reconocido por esta película como el mejor actor del mundo en 1957 en el Festival de Cine de Berlín, Alemania, superando a todos los actores de ese año. Sería hasta 1959 cuando Ismael le cumple María su capricho y filmó con ella la famosa cinta La Cucaracha, junto a un gran elenco de alto renombre. Fue tan buena esta película que fue nominada a la Palma de Oro en ese año, uno de los premios más prestigiosos del cine mundial. Además, es considerada como una de las mejores 100 películas de toda la historia del cine mexicano. En pocas palabras, esta cinta superó en todo a Tizoc. Si bien, aunque se dice que María era una mala actriz, opino que sí sabía de cine. Antes de terminar, te quiero compartir que siempre me ha llamado la atención esta escena donde Andrés Soler reprende al personaje de María por su personalidad y su forma de ser. Y ahora que tú también conoces la historia detrás de esta cinta, dime si tengo razón o no al creer que Ismael quizás reescribió esa parte del guión y en cierto modo se lo está diciendo a María Félix en su cara. ¿Acaso crees tú que los conventos se han hecho para solapar caprichos de niñas tontas como tú? No sé hablarle de otra manera a una criatura tan altanera, tan engreída y tan soberbia. Esa opinión tiene usted de mí. La misma que tendrán todos los que te conocen. Siento horror de pensar lo que va a ser de ti mientras no te arrepientas de ese horrible pecado de soberbia. Tu estúpido orgullo te cerrará todas las puertas. Nadie se atreve a decirle las verdades a una niña mimada. Con ese orgullo desmedido nunca podrás tener tranquilidad de espíritu. ¿No eres tú la que exige virtudes en los demás? Pues empieza por practicarlas tú misma. ¿O qué opinas? ¿Crees que valió la pena para Ismael todo el sacrificio que hizo por esta película? ¿Qué opinas sobre que Pedro Infante no alcanzó a verla terminada? Déjame saber tus comentarios. Agradeceré bastante si me dejas un pulgar arriba y haces clic en compartir. Pues eso me ayuda a seguir trayendo para ti las historias del cine mexicano. Muchas gracias.